¡Hola! Bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo hacer unas deliciosas Pop-Tarts. Vamos a empezar colocando en el procesador de alimentos todos los ingredientes para hacer la masa de nuestras tartaletas deliciosas. Vamos a mezclar muy bien y luego vamos a ir agregando los ingredientes líquidos para que se forme la masa. Cuando veas que la masa ya está lista, llevar al refrigerador por una hora para que se ponga durita. Estírala entre dos papel encerados para que se te haga mucho más fácil. Cuando esté bien delgadita, córtala en porciones de más o menos unos 7 a 8 centímetros de largo por unos 4 a 5 centímetros de ancho. Luego que tengas los rectángulos ya cortados, vamos a hacer el relleno. Colocamos el queso crema junto con la mermelada hasta que la mezcla se integre completamente. Seguidamente vamos a colocar unas 2 a 3 cucharadas del relleno en nuestra masa para tartas y las vamos a sellar colocando una capa sobre la otra. Vamos a hacer un poco de presión con los dedos y luego ayudándonos con un tenedor vamos con la puntita a sellar todos los bordes. Repite este proceso hasta que tengas todas tus tartas. Hornea a 160 grados centígrados por unos 15 minutos y deja enfriar completamente. Para hacer la cobertura vamos a tomar un poco del mismo relleno o vas a hacer un poco aparte y también vamos a hidratar grenetina. Revuelve muy bien estas dos mezclas y llévalas al microondas por alrededor de un minuto o hasta que la grenetina esté bien disuelta. Cubre tus tartas con un poquito de la mezcla y luego espolvorealas con algunos sprinkles keto o con nips de cacao. Ya verás que te quedarán deliciosos. Espero te encante la receta y la prepares en casa. Ya sabes que para más recetas visita chocolatpimienta.com y suscríbete aquí a mi canal de youtube. Te mando un beso, bye! Chau! 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 Chau!